¿Qué acusaciones traen contra este hombre? Se dice ser el rey de los judíos. Evade impuestos. Entonces tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley. Nosotros no tenemos autorización para dar muerte a nadie. Quiero hablar a solas con él. Jesús de Nazaret, ¿verdad realmente tú eres rey de los judíos? Tú lo has dicho, yo soy. Así es tal como acabas de decir. Y les anuncio además que a partir de hoy, ustedes verán a Nijo de López presentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes. ¿Esto quiere decir que realmente tú eres rey? Tú lo has dicho, yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Friado, llama al Sanedrín. Somos sacerdotes, lo necesita Poncio Pilato. Si no fueras malhechor, no te lo hubiéramos traído. ¿Pero qué mal ha hecho? Pretende ser rey de nosotros. No encuentro en él culpa alguna. Sí, dice ser rey de los galileos. Por eso Herodes no lo quería en Galilea. Es galileo. Entonces está bajo la jurisdicción de Herodes, el cual se encuentra en estos momentos en la ciudad. Llévenlo a Herodes. Jesús ante Herodes. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, era un hábil político. Casado con la hija del rey Ateras, públicamente vivía en concubinato con la mujer de su hermano Filipo y por Herodías mató a Juan Bautista.